El gobierno en territorio que el gobernador ha decidido hacerlo, iniciar en el municipio de Aguazul, he logrado hablar con varias personas y ayudarlas a agilizar muchos procesos. Hay gente que tiene problemáticas con ENERCA, procesos que vienen con antigüedad, donde son situaciones muy complejas de resolver cuando no se conoce por parte de la entidad en el territorio. Y aquí hemos logrado acercar precisamente a la gerente con algunas comunidades. Hemos escuchado a muchas personas en condición de discapacidad, a líderes sociales que requieren todo el acompañamiento de diferentes beneficios del departamento como el tema de proyectos productivos. Entonces aquí yo creo que de las cosas muy positivas que se van a ver en el día de hoy es que acerquemos ese beneficio de parte, esos diferentes beneficios de parte del departamento, de parte de la gobernación, hacia las comunidades. Y que escuchen, no solo el gobernador, porque desde ese reconocemos que constantemente están los territorios, están hablando con las comunidades, pero que venga hoy todo el gabinete, que vengan los gerentes, que vengan todo su equipo, que tienen que resolver en gran medida las situaciones particulares de las comunidades en los diferentes lugares, pues este es el escenario precisamente para que los escuchemos y para que vayamos resolviendo. En el caso de la salud, que son los temas que usted maneja y le gusta, la problemática de que es el hospital Juan Hernando Reybo, que ya está programado, pero ¿se le puede pometer la pata al acelerador para que no se quede en camino? En ese tema particular, en el periodo pasado yo también fui diputado, logramos entregar el terreno, un terreno en un lugar muy privilegiado para Agua Azul. Sabemos que han venido corriendo, de parte de la gerente Nora Mendoza, en la estructuración de los diseños, ya ha sido bien avanzado, ha sido revisado constantemente en el Ministerio de Salud, pero hay que ahora avanzar con la obra, con la disposición de los recursos, que ojalá el gobierno nacional nos ayude también el departamental y el municipio de Agua Azul, para lograr avanzar, porque es un hospital con bastante ambición frente a la capacidad instalada que lograría beneficiar en segundo nivel de complejidad a municipios, no solo Agua Azul, sino vecinos como Maní, como Chámez, como Resetor, que podríamos beneficiar de la comunidad, como inclusive a Tauramena. Entonces, es importante. Yo creo que esa es la obra más importante, el mayor impacto que tendría el municipio de Agua Azul y estamos de parte de la Asamblea Departamental con toda la voluntad de seguir empujando. Bueno, ustedes ya le dieron todas las herramientas al gobernador, el plan de desarrollo y demás, pero estos eventos, estas reuniones, ¿de qué manera se escucha a la comunidad y se podría nuevamente implementar? ¿Cómo se hace para que ese plan de gobierno se pueda desarrollar? Me refiero, si la comunidad de una comuna, de un barrio aquí en Agua Azul, tiene una situación compleja, ¿se podría agregar a ese plan de desarrollo? No, no, yo quiero que aquí hay que tener claridad de cuál es el propósito de este evento. El gobierno y el territorio tienen que ser una, uno, para mí una tarea importante, aparte del gobierno departamental, en cabeza del gobernador y su equipo, de expresar qué viene para Agua Azul, o sea, qué está contemplado, qué está también, porque recordemos que el plan de desarrollo aprobado por nosotros en la Asamblea es un plan de desarrollo bastante ambicioso, que supera los 3.8 billones de pesos, en los cuales el presupuesto que acabamos de aprobar nosotros en la Asamblea también no alcanza a cubrir eso. Entonces, hay que aterrizar en la realidad de parte del gobierno departamental que viene para Agua Azul, insisto, ejemplo, volvamos al tema del hospital, no tenemos toda la capacidad para construir el hospital, hay que apoyarnos con la gestión con el gobierno nacional para lograr iniciar con la construcción de este centro hospitalario de segundo nivel de complejidad. Pero también hay que darle claridad a ese tema al público, porque hoy no podemos llegar de parte de un presidente de Junta a decir, en mi barrio faltó el tema de la cancha cubierta, así, 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 si no está contemplado, uno, el plan de desarrollo, y si no está priorizado por parte del plan de desarrollo, tanto el departamento como el municipio de Agua Azul, para que pueda ser cofinanciado. Porque, insisto, hoy lo que tiene que venir es a contarse a las comunidades que se viene a beneficiar como municipio, y segundo, que es un tema, ya la función como tal de la administración de gobierno departamental es ayudar a las comunidades. Tenemos problemas con Caparzoca, tenemos problemas con el tema de agendamiento en el hospital regional. Entonces, ese tipo de cosas hoy están los gerentes, están los funcionarios aquí precisamente encargados para resolver la situación particular. Diputado, hay muchas críticas por la demora en la aprobación del plan de armonización presupuestal. ¿Qué retrasó esta aprobación? No, yo creo que lo contrario. Los tiempos fueron los que se estimaron en su momento, el estudio, el análisis, recordemos que es un proyecto que tiene bastantes números, que tiene que ser analizado, debatido, discutido, no solo en la comisión, que es la primera etapa que tiene que surtirse, sino posteriormente ya en la plenaria, y ahí se dio todo el desarrollo, todo el debate. En el tema de tiempos no le veo, digamos, la discusión. Lo cierto es que hacía falta, después del plan de desarrollo, es el documento, o el proyecto más bien, o la ordenanza más bien, que le da forma al plan de desarrollo departamental, porque es el instrumento financiero para empezar. Hoy ya tiene el gobernador y todo su equipo, todas las herramientas, todos los instrumentos necesarios para implementar y colocar a andar oportunidades para Cancenares, como se denomina el plan de desarrollo. Hoy la cancha está, por supuesto, en el gobierno departamental y en los alcaldes. Participé, el balón, participé en la visita del ministro de Salud y en una reunión posterior con los alcaldes, y el ministro le dijo, amigos, ahí están los recursos, necesitamos los proyectos radicados. Entonces, esa situación nos coloca a ellos, como el Ejecutivo, llámese gobernador, llámese alcaldías, a correr con la presentación de los proyectos. Ya estamos en el mes octavo, estamos hoy a 3 de agosto. Entendemos que es el mes más, perdón, es el año más crítico, porque se arranca una administración departamental y municipales, todo el proceso de armonización, de plan de desarrollo, todo ese tipo de cosas genera muchos retrasos. Pero aquí el primero que empieza a presentar proyectos, yo creo que hay que empezar a jalar plata tanto el gobierno nacional como el departamental a nivel de los temas de los municipios. ¿Qué se viene en la Duma Departamental? Se han radicado unos proyectos, uno de ciencia y tecnología, que ya cursó el primer debate, estamos ya la próxima semana dando el segundo debate. Se viene un proyecto de la creación de un festival institucional, en un festival en el corregimiento del Morro, en el centro poblado del Morro. Ustedes conocen perfectamente cómo esta comunidad siempre ha sido organizada en materia de eventos y se van a institucionalizar los alumbrados navideños para el corregimiento del Morro. Y otro proyecto que es la enajenación a título gratuito de unos bienes y muebles que son del departamento para darle la facultad al gobernador para que entregue eso a los beneficiarios.